Los hornos serie 8 de Bosch y esta tarta patrocinan Torres en la cocina. Bueno, vamos a verlo. A ver qué pasa. Hola a todos, bienvenidos un día más, bueno, a vuestra cocina, a nuestra cocina. ¿Cómo estáis? Bueno, nosotros con hambre, dos recetas increíbles hoy. Tenemos un producto, un pescado azul, de los grandes, de los grandes que tenemos. Y económico, súper económico. Y económico, el jurel. ¿Tú qué vas a hacer? Bueno, yo voy a hacer un jurel que le voy a sacar humo. ¿Cómo que le vas a sacar humo? Fácilmente le voy a sacar humo. ¿O te va a salir humo de la cabeza? No, 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 le voy a sacar humo. Una cosa súper bonita y muy fácil de hacer en casa y verduras asadas, pero con un secreto al final que no lo sabes, ni tú. Bueno, ya estamos con las vaciladas. Yo voy a hacer una cosa muy sencilla para todos los públicos. Además yo lo hago en casa, lo hago con mi hija, le chifla y es una manera fantástica de hacer. Voy a hacer unas albóndigas de jurel, que bueno. No digo nada más porque tiene otra cosa que tampoco le voy a decir a Javier ni que tampoco os voy a decir a vosotros porque la pondremos al final de la receta. Pero hoy también nos vamos al huerto y vamos a aprender a hacer un huerto urbano fácil y en cualquier sitio. O sea, no tenemos excusa para hacer un huerto. Bueno, qué decir, asequible, se pueden hacer un montón de productos. Pues sí. Bueno, un montón de recetas con el jurel. Vale, sí, venga, no te enrolles. Vamos a cocinar. A ver, hoy vamos a hacer... Oye, tú este... Vale, es que se mete unos rollos. Bueno, pues es que es verdad, es un producto versátil y que va muy bien. Yo la receta que voy a hacer, es que vais a flipar, es que es muy buena. Con jurel, ¿eh? Bueno, yo digo primero la mía. Venga, va. Vamos a hacer un jurel ligeramente ahumado con unas verduras asadas. Fácil. Para los ingredientes tenemos un jurel, fantástico jurel, pimiento rojo, cebolla, berenjena, sal gorda, sarmiento y no necesito nada más. Fíjate, qué fácil. Bueno, pues me parece muy bien. Vamos a empezar, ¿no? Sí. ¿Por dónde empiezo? Sergio, verduras al horno. Asar. Venga, pues voy para allá. Vamos a hacer... Bueno, esto es facilísimo. Yo creo que en alguna ocasión... Bueno, creo no. Bueno, en alguna ocasión ya hemos hecho las verduras al horno. Y habéis visto que las hemos tapado con papel de plata. Es opcional. O las tapamos antes y las ponemos al horno o, en este caso, os voy a enseñar otra manera de hacerlas, las vamos a tapar después. O sea, las vamos a poner al horno tal cual y cuando las saque del horno las voy a tapar. Solo voy a poner una cosa. Pongo un poco de aceite. Me pongo en las manos un poco de aceite, que las tengo bien lavadas. Y entonces ya pongo un poco de aceite en el pimiento. Y en la berenjena y en la cebolla. Para que suelte bien la piel, con este aceite lo que nos va a hacer es coger más temperatura la piel y plof. Entonces se separa y queda mejor. Verduras, lo que decimos. Que tenemos pimiento rojo, que tenemos calabacines, que tenemos incluso calabaza. Que ahora empieza una buena época de calabaza. Verduras opcionales. Bueno, ponemos un poquito de sal también. Lo ponemos bien colocado, así. Bueno, tengo el horno encendido a 180 grados. Lo voy a dejar... Bueno, normalmente, claro, la berenjena y el pimiento me va a tardar menos. En 20-25 minutos lo voy a tener. La cebolla la dejaré luego un poco más. Yo creo que va a tardar un poco más. Pero bueno, de tiempo va a tardar un poco más. Pero si tenemos un pepino de horno, Javier. Es que depende del horno que tengas tú. Claro, depende del horno de cada uno. Este chuta, este tiene fuerza. Entonces... Vale, al horno es tú. Venga. Venga, ahí está precalentado ya. Ahí ve. A ver si lo veo. Perfecto. Lo dejamos aquí. He precalentado el horno y ya está. Un poquito más de tiempo que el que ha dicho. Pero bueno, aquí lo veremos. Fijaros qué jurel. No está maravilloso, eh. Es impresionante porque ya veis, como siempre decimos, ¿no? Los colores, las aletas de un color súper vivo, transparente, el ojo brillante. Y sobre todo, pescado azul que es súper sano. A ver. Tenemos aquí la sal. Y, Sergio, me vas a traer un poco de tomillo de allí, de la planta. Ponemos una base en una bandeja. Hacemos como una cama. Sal gorda. Podría ser sal fina también, eh. Pero la sal gorda a nosotros nos gusta un poco más. Bien. Ponemos... Espera, le vamos a cortar el pelo. El jurel. Dicen, ¿qué es mejor, el jurel macho o el jurel hembra? A mí la hembra, la verdad, es que la encuentro más grasa y me gusta más. Tomillo, esto es tomillo. Ahí de tomillo. Muy bien, Javier. Le va a transmitir el sabor seguro. Vale, cubrimos. Yo creo que ya está bien. Venga. Ahora, vamos a humedecer un poquito. Con agua. Nos venimos aquí. ¡Guau, cómo huele el tomillo, eh! Vale, humedecemos un poquito, pero muy ligeramente. Para que coja humedad la sal. ¿Y qué vamos a conseguir con la sal? Nos va a cocinar el pescado. Es una manera de cocción. Lo dejamos una hora en la nevera. ¿Con tripa, con piel, con todo? No, 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 está limpio de tripa. Ah, vale, vale. Está limpio. Yo siempre al pescatero le digo, límpiamelo, por favor. Y está limpio de tripa. Detalle importante. No lo sabías tú, ¿eh? No, no. Pues si yo lo digo, ¿para qué lo digas? Perfecto. Bueno, y ahora... A esperar. Tenemos pimiento, la berenjena y la cebolla en el horno. Espera un momento. Y a esperar. Y Javier tiene el pescado con sal y tomillo. Le has puesto nada más. Y luego veréis al final quién es quién. Porque yo siempre digo que soy este. Pues yo también soy este. Ya tenemos las verduras fuera del horno. Lo que hemos hecho es sacarlas, dejar un poquito más a cebolla que está un poco más dura. Tapar. Y le he dejado 15 minutos aquí para que el vapor termine de levantar la piel. Entonces ya las vamos a destapar. Eso es interesante porque si las sacamos y no las tapamos, cuestan más de pelar. Pero si las tapamos, se desprende luego mejor la piel. O sea que interesante taparlo. Muy bien, Sergio, ¿eh? ¿Has visto, no? Bueno, esto ya lo sabéis. O sea, no son... Tampoco hay mucha... No hay secreto, vaya. Ahora lo que hacemos es pelarlas y luego ya las cortaré. Bueno, mientras tú pelas, él va a pelar todas las verduras. Ha pasado una hora del jurel y yo me voy a buscarlo. Venid. Vale, aquí lo tenemos. ¿Veis? Ahora lo vamos a lavar bien debajo del grifo, sin miedo. Vamos, a tope. Y daros cuenta de cómo queda. Fijaros que cambia el color. Salen esos colores verdes, azulados. Precioso, ¿eh? Ya veréis. Ahora lo voy a lavar y nos daremos cuenta. Y está un poco cocido porque una hora pasada, pues, ha cocinado el pescado. Fijaros. Precioso. Y ahora lo vamos a filetear. Bien. Lo que decíamos, bien lavado y fijaros qué colores más bonitos. Ahora a filetear. ¿Cómo están las verduras, Sergio? Guay, impecables. Aquí cortamos la parte de la cabeza y sacamos el filete. Es práctica, pero esto también lo que podemos decir es que nuestro pescatero nos lo filetee. Pero bueno, yo me lanzaría. Fijaros el color. Fijaros el color. El color es... Es que es brutal, ¿eh? Sí, rosado. Una carne rosada, una carne dura, porque el jurelo que tiene es la carne muy dura, muy... En textura, en la boca, es muy agradable. Yo la verdura la voy cortando ya, ¿no? Sí, sí. Vamos ya... Y ahora para sacar, veis aquí, en medio tiene la espina central. Es una espina bastante fuerte. Pues para sacarla podríamos utilizar pinzas, pero si no, cuchillo, cortamos. Tenemos un filete, otro cuchillo, cortamos. Y aquí están todas las espinas. Es una manera más rápida y se sacan las espinas. ¿Qué te parece? Yo lo veo más práctico. Es más práctico porque siempre podéis coger unas pinzas y, claro, una a una con un bol, como ya hemos hecho a veces, pues tienes que ir mojando y quitando la espina. Está bien. O sea, es mucho más rápido y está bien. Ahora, yo tengo un golpe de efecto al final de la receta, que no lo sabe, os lo prometo, que no lo sabe, que vas a alucinar. Va con el rollito de los secretos ahora y este rollo así de, bueno, dejar al chaval que vaya haciendo. Bueno, yo sí que tengo uno también, porque como él me había dicho que tenía uno, yo tengo uno para las abrundigas, que ese sí que vale la pena. Bueno, ahora yo no chuleo tanto. Ahora viene el factor sorpresa, espectáculo, la verdad. A la hora de ahumar este jurel, lo podemos hacer fácil y sorprendente. Va a sorprender. Bueno, mirad, yo voy cortando aquí las verduras. Yo creo que esto no tiene truco. Lo que voy a hacer es la berenjena cortada a tiras, el pimiento cortado a tiras y la cebolla también cortada a tiras. Nada más. Necesitaremos una bandeja, un recipiente, se puede poner una reja, no hace falta que sea tan sofisticada, sino intentar poner un plato para que separe lo que es la base. Porque en la base lo que vamos a hacer es poner serrín. Bien, ponemos aquí serrín, no hace falta mucho. ¿Vale? O un poco más, va. Vale. Aquí ponemos los filetes, la piel hacia abajo, que nos va a proteger el pescado. Aquí ponemos el serrín. Hacemos una montaña para que se queme bien. Y ahora ya ponemos encima. Vamos a soplar. Y veis que sale todo el humo. Ahora empieza, ahora empieza. Vamos, lo tapamos. Dejamos durante 10 minutos y va a coger toda la esencia del humo. Y va a ser un ahumado en casa. Súper fácil de hacer. Yo termino de emplatar esto, esperamos 10 minutos y volvemos. Mirad. ¡Oh! Y es que además huele súper bien. De verdad, huele súper bien. Este plato emociona. ¿Qué pasa si no tenemos el ahumador? Pues que venden unas sales ahumadas, que también si le pones un poco, pues te da el toque ahumado, que además es lo que mola. Es que le va muy bien aquí. Bueno, le va de maravilla. Este yo, evidentemente, no lo coceremos. Fijaros que ahora monto las dos mitades. ¿Ves? ¿Ves? Liga, liga. Es como que le queremos poner un punto de vinagre, unas gotas de zumo de limón. No. Pues en este caso no, porque yo lo quiero muy natural. Tres gotas de zumo de limón, Javier. ¿Sí? Tres gotas. Tráeme limón de allí. No, 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 no. Trae. No. Venga, vale, pues no. Venga. No, porque es muy natural. Un plato muy natural. Un poquito de acidez. Que siempre sube, le reanza y le va bien. Le podemos poner un poco de piel de lima. No, dame que lo pongo yo. Bueno, y ahora el toque final. El toque que él no lo sabe y nadie sabe. Es una cosa muy opcional, ¿eh? El toque se lo he dado yo. Venga, perfecto. Y ahora... Fácil. Y bueno, ¿qué tienes ahí? A ver. ¿Qué tienes? A ver. Y ahora yo tengo una sorpresa. Una sorpresa que es súper, súper divertida. Venga, no seas pijo, tío. ¿Qué le vas a meter? Ahí, una cosa. Yo digo que sorprende mucho. Para un postre, para un pescado, para una carne, es plata comestible. Es bonito, es bonito. Es como, bueno, como una sorpresa. Bueno, como dice Javier, es opcional. Sí que no sabía que tenía esto. Sí, 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 pero... Está bien. Sí, 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 pero... Bueno, al fin y al cabo, lo que Javier va a poner, que es esto, que es un tipo de plata comestible que se puede encontrar, son minerales. Las platas son minerales que, bueno, pues que no pasa nada. Se puede comer... Fijaros qué bonito. Y no es nada malo. Es súper fino y, a nivel decorativo... Bueno, pues simula un poquito la piel brillante y tal. Aquí tenéis este jurel ahumado con verduras asadas. Y de la magia de la cocina nos vamos a la magia del huerto. Nos vamos con Sabín. Ah, qué bueno. El primer día que viene nos va a enseñar a hacer un huerto urbano. Fácil. Vámonos. Nos hemos venido aquí al huerto con Sabín. Es una hortelana que sabe mucho de huertos urbanos. Y... Nada, bienvenida. Explícanos, o sea, trucos, consejos. Yo ya te veo aquí con una maleta que estoy alucinando. Bueno, tú misma, tú eres la que sabes. Hola. Pues sí, el huerto urbano realmente es una cosa súper sencilla. Es un juego de niños. Entonces... Qué bonito. Lo primero, el recipiente. No hace falta ir a comprar expreso una mesa de huerto urbano. En casa tenemos cualquier cosa. Una... Esto. Una maleta, una lata vacía, un barreño, lo que sea. Imaginación al poder. Entonces, una vez que ya hemos escogido nuestro recipiente, tenemos que prepararlo bien. Es decir, primero lo vamos a impermeabilizar con cualquier plástico que encontremos por ahí. Pero yo una pregunta, Sabin, ¿tiene que respirar por abajo o no? Sí. Ah, vale, vale. Entonces, impermeabilizamos para que no se pudra, por ejemplo, la madera. En el caso de esta maleta antigua, también la piel esta se iría deshaciendo. Entonces, impermeabilizamos y después vamos haciendo unos cuantos agujeros. Esto para que cuando regamos nuestra mesa, vaya filtrando el agua. Entonces, obviamente, si es en una terraza, tenemos que hacer que se vaya conduciendo el agua para hacia la canalización. Vale. Entonces, tenemos recipiente. Ahora lo vamos a rellenar. ¿Con qué? No nos vamos al campo a buscar tierra, por favor. Esto está prohibido. Vamos a hacerlo de forma medianamente inteligente. Entonces, como la mayoría de huertos urbanos van a estar en pisos, yo recomiendo mucho ir a cualquier tienda de huerto urbano, jardinería, etcétera, y buscar un tocho de fibra de coco. Se rehidrata y tenemos... Esto es la base de nuestro sustrato. Huele a coco, ¿no? Y luego... Bueno, esto... Y además es ecológico. Sí, claro. Porque está hecho con las fibras de los restos de coco. O sea, que no estamos usando ningún material que no sea ecológico. Y luego lo vamos a mezclar para dar minerales, nutrientes a nuestro huerto con humus de lombrices. Mirad qué color. El humus de lombriz es riquísimo. Es muy oscura, ¿eh? Parece... Sí, es un... Por eso... Iba a decir, parece harina de manda. Es un compost... Y no huele mal, ¿eh? Cuidado, no nos equivocamos ahora. Es humus, pero... Entonces, es riquísimo en nutrientes. Con lo cual, 50-60% de fibra de coco y 50 o 40 o 30% de humus de lombriz. Entonces, ya tenemos recipiente, tierra, abonada y ahora pasamos a saber qué más necesita nuestro huerto. Necesita luz, luz natural. Lo cual no quiere decir sol directo, pero luz natural un mínimo de 5 horas al día. Porque las plantas sabéis que se nutren, o sea, aparte de los minerales, también de la luz, del sol, para fabricar el nitrógeno. Entonces, esto es que sea en el balcón, en una ventana o incluso dentro de la misma cocina, que veamos que tenemos algo de luz natural. Y, ¿qué más nos falta? Agua. Eso. Necesitamos tener un punto de agua cercano. Ajá. Porque, bueno, este huerto lo vamos a regar casi a diario. Y, si estamos pensando ya en un huerto de forma definitiva, yo animo mucho a montar un riego por goteo. Las herramientas. ¿Qué herramientas necesitamos? Pues, mirad, esto sería la base. Un tenedor y una cuchara. Porque, claro, estamos hablando... Tiene mucho que ver, ¿eh? Para mezclar esta tierra, tampoco... A ver, yo puedo tener también una palita del niño, lo que sea, pero que no hace falta ir a comprar. Con mi hermano, que es de juguete, ¿no? Perfecto. No, no, no. No, no es de juguete. No, no es de juguete. No, no es de juguete. Javier, tío, a mí me es que no me enteras. ¿Esta es de profesional? Bueno, aquí también tenemos un pequeño rastrillo. Que está bien, pero, pero bueno, os digo, con esto ya vamos con lo suficiente. Exacto. Sabín, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por esta clase magistral. Oye, y yo, bueno, ya si no es para abusar, ¿vendrás otro día a explicarnos un poco más? Y tanto, con mucho gusto. Te esperamos, ¿eh? Perfecto. Interesante, ¿eh, Sabín? Qué fácil es hacer un huerto urbano. Os recomendamos que, bueno, que hagáis y además que nos mandéis las fotos, que se los vamos a enseñar a Sabín. Ya nos ha metido caña porque nos ha dicho que nos va a controlar el huerto, que va a venir más de un día. Sí, 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 sí. Y lo vamos a cuidar. Muy fácil y lo vamos a tener en forma. Bien. Bueno, en el Facebook podéis entrar que está súper bien y eso, nos lo mandáis. Torres en la cocina, mandadnos las fotos. Bueno, vamos con la próxima receta. Una gran receta, gran receta. Ingredientes sorpresa, que os prometo que Javier no la ha visto, que lo tengo aquí. Bueno, pero un momento, un momento, un momento, un momento. O sea, yo os lo prometo que no sé lo que es. Bueno, ni lo vas a ver, pero por lo menos danos una pista a todos. No. Una pista. Que no, que al final. Danos una pista a todos. Vamos allá. Receta. ¿Qué vamos a hacer? Como os he dicho, unas salbóndigas de jurel. Unas salbóndigas de jurel. Con el ingrediente, sorpresa no os lo voy a decir. Ingredientes para esta receta. Evidentemente, mirad que jurel es más impresionante. Harina, chalota, ajo, pan, leche, huevos y perejil. Caldo de ave o fumet. Eso ya cada uno lo que quiera. Venga, ¿por qué voy a empezar? Por limpiar el jurel. ¿Tú qué vas a hacer? Pan en leche. Sí. Ajo y perejil picado. Venga. ¿Quién empieza? ¿Todo yo? Yo. Empiezo yo. Que es mía la receta. Vamos por aquí. Vale. Que no lo mires, ¿eh? Espera, déjame un cuchillo de ahí. Mira, este mismo. Me llevo los dos. Vale. Mirad que jurel... Bueno, además, es que tiene una forma ya... Yo he leído algo que tiene algún nombre de jurel. Es como un nombre de lagarto, porque fijaros aquí lo que tiene. Sí. Toda esta parte de aquí es un poco como los... Como de... Parece un poco lagarto, ¿no? Este pescado. Ahora, este jurel está impresionante. Es súper fresco. Brillante, bueno, pues tiene los colores, tiene ese arco iris que tiene que tener el jurel. Y bueno, pues vamos a limpiarlo. La manera de limpiarlo es con una cuchara, o sea que... Sí. A ver es qué forma de limpiarlo, que es súper fácil. Y el por qué lo vamos a hacer con una cuchara. Lo vamos a hacer con una cuchara porque todas las fibras que tiene este pescado las vamos a quitar. Ahí está. De momento quito medio solo. Aquí lo tenemos. Ahora, lo pulo, le quito bien las espinas. Herramienta para desespinar o para sacar la carne de este jurel. Esto ya es la repera. Oye, ¿veis cómo manda? Él siempre dice, ves a buscarme esto, ves a buscarme lo otro. Pues claro, tío, nos ayudamos mutuamente. Esa es la verdad. Os prometo una cosa. ¿Sabéis cómo le llama mi abuela? El viejo. Bueno, primero porque es mayor que yo. Y segundo porque es refunfuña. Es verdad, ¿eh? El viejo y el joven, eso es verdad, eso es verídico. Pero yo no sé por qué. Venga, viejo. Bueno, quita, joven. Vete a picar. Una cosa, vale. Cuchara. La cuchara, ¿para qué nos va a servir? Fijaros qué fácil. Yo marco aquí. La espina está en el medio. Yo marco un poco la espina. Es que es facilísimo, no tiene nada. Y luego a partir de aquí, aguanto de aquí y voy quitando toda la carne. ¿Veis? Es que sale sola, ¿eh? Es muy fácil. Sale sola y luego todo esto que son hebras, al quitarlo con la cuchara, se nos queda en el pescado. Se ve bien, ¿no? Todo esto de aquí que no nos interesa se queda aquí. ¿Qué hacemos? Damos la vuelta y la misma operación. Por la espina. Bien, bien, bien ajustado a la espina para coger el máximo de carne posible. Marcamos bien. Track facilísimo, ¿eh? Es que no tiene nada. Y a partir de aquí ya quitamos toda la carne. ¿Qué es, Sergio? Bueno, ya está, ya lo tengo. ¿Tienes el ajo y el perejil? Claro, lo tengo todo. Bueno, fijaros, esto es una receta, bueno, fijaros, es que tengo que enseñarlo esto porque todas las hebras, claro, toda la fibra se queda en el pescado y ya está. O sea, yo tengo lo que me interesa, que es la carne de jurel. Ya la tengo aquí y luego una vez la tengo aquí, picarla o no picarla, yo la voy a picar muy poco y el proceso que vamos a hacer, que eso es lo interesante, vamos a hacer unas albóndigas de pescado, pero con una receta como si fuera de carne, de cerdo, de ternera, de lo que... Yo digo, yo pondría caldo de pescado, Sergio pondría caldo de carne, decidid vosotros, yo creo que es de caldo de pescado, seguro. Bueno, ya veréis por qué, yo le voy a poner caldo de carne o caldo de ave en este caso, ya lo veréis después. Igualmente, hasta el final no se desvela. Una receta buenísima, es verdad, buenísima para niños porque gusta muchísimo, es divertida. Bueno, yo la hago, yo la hago en casa y bueno, sobre todo, lo más fascinante es ver a los niños a la hora de enharinar, que se pone la cocina perdida, que se lo pasan bien, que juegan con la harina, que juegan con todo, me parece fascinante. Bueno, ya tenemos aquí, mirad, esta carne, este jurel que está impecable, bueno, esto es una maravilla, entonces, bueno, es brutal. Es precioso el color, eh. Venga, vamos a aliñar aquí, Javier. Un momento, voy a explicar yo también. He cortado el pan, un pan de molde, o puede ser un pan normal, un pan duro que tengamos en casa. Os enseñaremos a hacer un pan de molde también un día. Yo digo, esto es un recuerdo, nos recuerda muchísimo, de verdad, a cuando hacía nuestra abuela, ¿sabes? La pelota del caldo, los canales, también. Sí, sí, sí. Y siempre ponía pan duro, el leche, y luego lo juntaba con la carne. Da una melosidad, eso seguramente que es esponjoso. Muchos de vosotros lo conocéis y lo hacéis en casa, y es mágico. Es súper bueno. Esponjoso. Bueno, pica el ajo, ya está, de perejil, ya vale. Vale, vale. ¿Qué vamos a poner? Necesitamos huevo, ¿qué llevaría una albóndiga? Todos os acordáis, la albóndiga lleva ajo, perejil, huevo, sal, pimienta, pues bueno. Y le vamos a poner un poco de pan, que le ha puesto Javier, en leche. Bien escurrido, que le va a dar esponjosidad. Primero ponemos el huevo, huevo entero, un poquito de ajo, voy a picar también. Espera, que voy calentando aquí la olla para poner luego las albóndigas. Venga, perfecto. Un poco de perejil, que le va muy bien. Es una receta que le va muy bien. Voy a poner, aquí tengo el pan, lo voy a escurrir bien. Importante, quitarle la leche. Sí, hay que escurrirlo muy bien, con las manos. Lo que le da es untuosidad, es melosidad. Sí, es tonjosidad también. Bueno, voy a poner un ajo, casi, no llega, porque también el ajo es bastante fuerte. Sí, picado finito, pero es que le va, también a esta receta le va. A ver, Sergio, venga. A ver, viejo. Vaya, joven. Vale, perfecto. Ponemos aquí el pan. Un poco de sal y pimienta, Javi. Tú que tienes las manos... Vale. Un poquito más. Ahí está. Fijaros que es simple. Además, a los niños, que a lo mejor el pescado te dicen, es que no me gusta. Pues toma. Así sí. Toma albóndigas. Perfecto. O hamburguesas, porque también se puede hacer tipo hamburguesa que... Es verdad, ahora enseñaremos. Entonces ya mola más. Sí. Y es algo para hacer de verdad, en la cocina... Ostras, decirle a los niños, meteros con ellos y cocinar, que cocinen. Eso es bueno. Vale, yo me voy con la salsa, ¿eh, Sergio? No, espérate. Me vas a ayudar a hacer albóndigas. Bueno, pero paralelamente puedo hacer la salsa. Vale. ¿Sí o no? Sí. ¿Me das permiso o no? Espera, tira un poquito aquí esto de aquí, por favor. Que así voy yo adelantando. Perfecto. Ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Una albóndiga. Esto lo voy a guardar. Vamos a hacer unas albóndigas. Pues como siempre. Las albóndigas con la cuchara le damos la forma. Oye, que Javier decía una cosa, que queremos hacer una hamburguesa. Pues la chafamos un poquito, ponemos la plancha bien caliente con un poco de aceite de oliva. Tras. La marcamos, la marcamos y tenemos una hamburguesa de pescado brutal. ¿Cuál es la sorpresa que tienes tapada ahí? No se te ocurra mirar. ¿Pero qué es? Da un avance. Que no doy nada. Que no doy nada. Pues haces mal. Vamos ahí. Ayúdame a hacer albóndigas. Vale. Toma. Toma. Eso es. Te cuesta pillarlo. Sigue todo ahí. Me voy a lavar las manos y empiezo a freír. Bueno, habéis visto, ¿no? Fácil. Se quita de las albóndigas y me deja a mí haciendo albóndigas. Pero ¿pa' qué te traigo, Javier? A ver. ¿No te he ayudado yo la otra? Perfecto. Ya lo tenemos. Tenemos aquí, ahora... ¡Guau, qué pinta tiene! Ponla aquí dentro ya. Es que están brutales. Una más, una más. Venga, va. Bueno, tú ves friendo y yo voy haciendo. Y ahora ya, aceite bien caliente. Tras. Tras. Y tras. Y la harina luego nos va a ayudar también a ligar un poco el caldo que vamos a hacer. Javier dice una cosa que... Que estoy de acuerdo con él. Que tengo razón. No. Que estoy de acuerdo con él. Una cosa que tengo razón. Caldo de pescado. Que estoy de acuerdo con él, quiero decir, que está bien. Que puede ser caldo de pescado o caldo de ave. Que cada uno decida. Vosotros que sabéis que os gusta más, pues que cada uno... Eso sí. Le ponga la que quiera. Venga, perfecto. Ya tenemos aquí. Voy a poner una gotita más de aceite de oliva. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí dentro ya es un poco de chalota. Un poco solo, ¿eh? Limpio yo, ¿eh, Sergio? Muchas gracias. Muy bien. ¿Veis? Un poco de chalota. Vino blanco. Para cortar la cocción de la chalota para que no se nos queme. Alegría. Venga, perfecto. Ahora, dejamos evaporar el vino que se evapore en los alcoholes que tarda cero. Tarda muy poco. Vamos a poner... Yo le pongo caldo de ave. Javier le pondría fumet. Pescado. Caldo de pescado, pues yo le pongo de ave. Y ahora ya lo vamos a dejar cocer cuatro o cinco minutos. Le voy a dar caña un poco. Ahora para que chute. Con la harina que desprende, el sabor que desprende el pescado, brutal. Ahora viene el toque de sorpresa. Mira, Javier, lo que tengo. Es que me he ido esta mañana al mercado y no he podido evitarlo, de verdad. Y he dicho, ostras, me viene genial. ¿Por qué le he puesto caldo de ave? Por esto. Yo ya lo sé. ¿Qué? Hierbas. No, hierbas ya se hubiera traído en un cacharro... ¡Tachá! ¡Ah, amigo! Amigo. Bueno, he conseguido... Bueno, he conseguido. Había unas llanegas blancas y llanegas negras. Me fascina la llanega. O sea, es un tipo de seta un poco... Que ya veis que tienes un poco babosa, que te ayuda a ligar, que tiene un sabor espectacular. Unas albóndigas de jurel con caldo de ave y... y la llanega. Bueno, bueno. Brutal. Además, suelta la gelatina, la llanega. Muy bien, ¿eh? Voy a poner aquí... ¿Eh? ¿Te ha molado, no? Muy bien, pues sí. La verdad es que me encanta con llanega. ¿Y de dónde la has sacado? No, del mercado. He pasado por el mercado y me... Y es que además, os digo una cosa, somos fans, o sea, somos fanáticos del mercado. Nos gusta el mercado. ¿Es? ¿Sal? ¿De sal cómo está? Buenísimo. Falta un poquito. Bueno, métele un poco más. Porque tiene mucho sabor a vos que la llanega, ¿no? Sí. Es que incluso hago una hierba. A mí le voy a meter un poco de tomillo también. Oh, qué bueno. Mira que lo tengo aquí. Una ramita de tomillo. Voy a poner yo un poco de pimienta. Bueno, fijaros qué receta. La verdad es que muy fácil. Oye, setas es opcional, ¿eh? Es mi toque de torres. Es mi toque. Vale. Súper bien sazonada. Venga, vamos allá. Que tengo hambre. Venga. Es verdad. Es que es la hora, ahora, ¿eh? Es la hora que empezamos a ponernos nerviosos. Bueno, este plato es pequeño, ¿eh? Pero bueno. Es que mira las setas, tío. Mira cómo está. Esto está brutal, ¿eh? Esto lo servía de la cazuela y todo. A ver. Vale. Mira, tengo un poquito de perejil picado encima. No. No le vamos a poner porque ya lleva dentro. No le pongas, no, Javi, de verdad. ¿Qué le vas a poner, no? Buenísimo, ¿eh? Bueno, y esto caldo tiene que llevar caldo, ¿eh? Lo bueno es el caldo que te queda aquí. Yo creo que es un plato de cuchara. Es un plato bueno, sabroso. Y bueno, yo digo que es un plato para hacer en familia, ¿no? Para hacer con los niños, para hacer en casa, para compartir. Como decíamos, ¿no? Que el jurel siempre va en familia. Pues esto es para hacerlo en familia. Y nada, un toque de perejil, yo sé qué le voy a poner. Bueno, ya llevaba dentro, pero vale, no pasa nada. Está bien. Perfecto, albóndigas de jurel, en este caso, con llanegas. Aquí lo dejamos. Y caldo de ave. Oye, espérate, Sergio. Que es que tengo hambre. Espérate. Bueno, seguro que habéis hecho vuestras apuestas en casa de quién es quién. Sergio. Yo os lo digo, este es Javier y este de aquí soy yo. Muy bien. El más guapo, este de aquí soy yo. Qué bien, ¿eh? Bueno, como siempre decimos, recuperemos el placer de cocinar en casa y sobre todo esperamos que os hayáis divertido con estas recetas. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Bueno, vamos a comer, ¿no? Vamos a comer. Los hornos serie 8 de Bosch y esta tarde... Bueno, solo los hornos patrocinan Torres en la Cocina.